Nos encontramos con el Teniente Coronel, Miguel Castilla, Mimí, gran partido del equipo que ha sabido levantarse tras desaprovechar ese 3-0 pero ha conseguido, levantado con esa pedazo de afición que es la del Complejo Deportivo Virgen de la Cabeza, una victoria importantísima y sobre todo viendo el ambiente lleno hasta la bandera, Mimí. Impresionante, esa es la palabra, yo creo que esto es precioso, jugar así es mucho más fácil. Yo creo que en España hace falta aficiones como esta. La verdad es que el partido se ha puesto complicado, hemos empezado muy bien con 3-0 nos hemos dejado llevar yo creo que un poquito por la situación del partido, nos han remontado y yo creo que entre el equipo y la afición lo hemos podido levantar. Yo creo que sobre todo ha hecho bastante daño el primer gol de Rivas, ahí ha cambiado la torna y luego que el equipo no haya aprovechado la superioridad numérica con la expulsión de Gaby y nada más arrancar la segunda parte ha ganado el 3-3. Sí, la verdad es que ha sido un poco la circunstancia de ese gol, yo creo que al final estamos empezando creo que somos 5 jugadores nuevos y al final pues hay algunas pequeñas dudas que yo creo que bueno, que poco a poco hay que corregirlas y que bueno, que ganando y sacando los 3 puntos se lleva mucho más fácil. Jugador con experiencia, el que llega del futsal italiano como es Mimí tanto a nivel defensivo como ofensivo, porque te prodiga bastante en la faceta ofensiva pero estamos viendo a un tío que no para de luchar y eso es lo que enrabiata a la afición, lo que ya hace que la afición se levante de sus asientos. Bueno, yo creo que es, ya lo dije el primer día, es mi característica, creo que es luchar, luchar y bueno, aportar al equipo pues eso, un poquito de serenidad en la defensa y todo lo que podamos sumar arriba pues será bueno, pero sobre todo pues hacer el tape de balance defensivo para que los compañeros puedan disfrutar un poco más de ese poder de ataque. En ese momento del 3-3, tanto Mimí como los jugadores más veteranos del equipo han estado animando, hablando a sus compañeros, porque se ha notado en un momento que Rivas se estaba creyendo que podía ir a por el partido, al Valdepiñas le faltaba reaccionar igual que al público, o sea, ha quedado un poquito frío con ese 3-3. Sí, claro, la verdad es que cuando hemos empezado el partido con 3-0 yo creo que como estábamos jugando bien, creo que el 3-3 ha sido pues un momento de duda sobre todo de mucha duda. Yo creo que al final este equipo se ha visto que tiene garra y que los momentos complicados pues vamos a ser mucho más piña y seguro, seguro que lo saquemos adelante todos los partidos. Y la semana que viene, plaza complicada la de Uma, pero antes pensar en la Copa del Rey. Un segunda B, en cancha contraria, el sueño de la Copa sigue vivo porque la gente quiere ver en este pabellón a otro primera y por qué no, cargárselo literalmente con mucha cabeza y a lo mejor con mucha presión por ser de superior categoría va a viajar a Valdepeñas a Córdoba. Sí, la verdad es que como decimos nosotros en el vestuario creo que es un partido trampa. Al final ellos tienen mucho, muy poquito de verde y mucho que ganar y otros todo lo contrario. Pero bueno, yo creo que el vestuario creo que tiene tablas para sacar ese partido adelante e ir, pelearlo, ganar e intentar traer a un equipo de primera para que la afición disfrute también de esos partidos. Se pedía un buen inicio de temporada, así ha sido, se ganó con oficio en Narón. Hoy también se ha ganado con mucha paciencia y mucha entrega ante el equipo del Rivas. Esta va a ser la característica, intentar sacar fuera todo lo posible y que esto es un fortín en Valdepeñas. Sí, lo hemos hablado antes de empezar el partido. Aquí en Valdepeñas tienes un fortín, no se puede escapar a ningún punto y luego ir a todas las pistas a pelear como vamos a hacer y todo lo que nos traigamos será bueno. Y a nivel físico, toda la plantilla al completo, a excepción de Quiquillo. Cuando se os acopleis los nuevos, como bien has dicho, este equipo lo hemos visto durante el transcurso de algunos momentos del partido, se ha gustado. Sí, yo creo que el equipo tiene tablas para eso, para jugar al fútbol sala muy bien, para divertirnos, para divertir a la afición. Y yo creo que, bueno, que sobre todo el fichaje de este año va a ser ahora cuando entre Quiquillo, que yo creo que nos va a dar otro cambio más que la experiencia también cuenta. Pues muchas gracias Mimi, mucha suerte en la eliminatoria de Copa del Rey y posteriormente en ese desplazamiento ante Queda. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.